Hey amigos, mira la BMX, ya no la reconoce nadie, esto ya es otra bicicleta amigos, mira, me puse la parte trasera de otra bicicleta, de una mountain bike y me quedó mejor todavía, compré un disco trasero, vibreis, cambios, bielas gordas, todavía conservo el manurio, le puse suspensión larga de llanta 28, llantas Mavic, le puse suspensión Fox trasera, ya te la voy a enseñar, la acabo de terminar amigos, mira, suspensión Fox, amigos, mira aquí, agarra del sillín, de la barra del sillín, esta bicicleta es única, no verás otra igual, eso sí te lo aseguro amigos, mira la platina que le puse de aquí, aquí, aquí soldé que te había mostrado en el otro vídeo, una barra, que sube hasta aquí, no he pulido, hay que pulir esto, toda esta soldadura que sobra, pero mira que belleza amigos, mira que preciosidad, mira donde agarra el amortiguador en la barra del asiento, y aquí atrás, mira, tres piñones delanteros, cambios de ore, piñón de ocho dientes, manzana anonizada, mira que preciosidad de BMX, ya no es una BMX, ya es otra bicicleta, ves, que belleza amigos, espero te guste, me costó mucho trabajo llegar a ella, muchas horas, todo un día, pero bueno, ya la terminé, mira que belleza, esa bicicleta me dice, es única, no la hay ni en las tiendas, ni en ningún sitio amigos, solo, la hice yo, para mí, para disfrutarla, vale, un abrazo pues, venga, chao.